¿Cómo están? Soy Miriam de Frugal Chef y La Cocina Frugalista. Espero que estén pero requete bien hoy día. Hagamos unas galletas alemanas. Se llaman Nusenken. Ya sé, ya sé que acabo de matar ese nombre porque no hablo alemán. Y lo siento. Pero son unas galletas triangulares que tienen abajo una galleta de vainilla y encima una cobertura de avellanas que es así medio crocantita y medio ay, ay, ay. Y las esquinas están cubiertas en chocolate. ¡Ay, Jesús María! Estas galletas son fantásticas, ¿no? Son muy difíciles de hacer. Y realmente son deliciosas. Hagamos esto. Yo les voy a poner los gramos de la receta en la receta para imprimir. Pero aquí tengo una taza y tres cuartos de harina blanca con dos tercios de cucharilla de polvo de hornear. Le vamos a poner media taza de azúcar blanca. Le vamos a poner un huevo grande que está batido así ligeramente. Voy a usar pasta de vainilla porque en Vanaguato esto me sale muy barato. Pero pueden usar extracto de vainilla si prefieren o azúcar de vainilla. Yo les voy a poner todo esto en la receta. Vamos a poner más o menos media cucharilla de esta pasta. Si están usando extracto, igual media cucharilla, ¿ok? Le vamos a poner una cucharada de agua. Y media taza de mantequilla sin sal, bien suavizada. Vamos a mezclar bien esto. Y pueden usar sus manos si prefieren o una batidora. Vamos a poner una cucharada. Voy a meter esto al refri unos 30 minutos. Tengo tres cuartas tazas de mantequilla sin sal en esta olla con tres cuartas tazas de azúcar. Le vamos a poner tres cuartas de agua. Y media cucharilla de pasta de vainilla. Como les dije, puede ser extracto, no hay problema. O azúcar de vainilla. Vamos a revolver esto hasta que el azúcar se nos disuelva y se derrita todo. Estoy trabajando en temperatura mediana, ni fuerte, ni tan tan, ni muy muy. Vamos a cocinar esto unos minutitos. Quiero que ese azúcar se caramelice. Vamos a cocinar esto unos minutos. Así que ya tenemos que hacerlo hoy. Voy a aumentar 100 gramos de avellanas molidas y 200 gramos de avellanas picadas y voy a apagar el fuego. Vamos a ver que esto se enfríe unos 10 minutitos. Este paso que viene puede ser un poquito complicado. Como van a ver, yo he cortado un pedazo de parchment paper o el papel este especial para hornear galletas y cosas, exactamente las mismas dimensiones de mi lata de hornear. Entonces simplemente he sacado el pedazo de papel y he estirado mi masa con un rodillo, pero exactamente igual, tratando de que sea del mismo grosor. No es muy difícil eso, ¿verdad? Después, pero, si no pueden conseguir ese papel, pueden usar la parte de adentro de una bolsa de supermercado café de papel. Lo mismo, la cortan, pero le tienen que poner una capita bien delgadita de mantequilla para que no se les pegue. Les va a funcionar igual. Ahora, si no pueden conseguir ninguno de los dos, le ponen un poquito de mantequilla a su lata y un poquito de harina, como estuvieran haciendo un pastel, bien poquito, simplemente para que no se pegue. Y agarran esa masa, la ponen al medio y la van cortando y la van aplastando. La van aplastando, la van aplastando hasta que llegue a todos los bordes y esté toda la parte de la lata cubierta con una capita uniforme de masa. Ay, espero que eso no los haya confundido completamente. Les muestro como lo hice yo. Tengo aquí una lata de hornear con borde. Esta es una lata para hacer galletas de 10 por 15 pulgadas, que son 30 por 40 centímetros. Le estoy poniendo un forro de papel parchment, o ese papel de horno, para hacer pasteles, etcétera, etcétera. Y este es para que no se me cuele la masa al molde. Ahora, si no pueden conseguir eso, simplemente pónganle mantequilla y un poco de harina, como harían un pastel. O también pueden usar la parte de adentro de una bolsa café de supermercado, las de papel. Eso también sirve. Simplemente pónganle un poquito de mantequilla. Lo que vamos a hacer es estirar nuestra masa en el papel que les mostré que estaba forrando la lata. Córtanle nomás el exceso para que puedan parchar las áreas donde no tengan masa. Ahora vamos a poner esto en nuestra lata de hornear. Le vamos a extender unas 3 cucharadas de mermelada de damasco o albaricoque. Y ahora le vamos a poner nuestras avellanas encima. Esto va a entrar a un horno a 175 grados centígrados, son 350 Fahrenheit por unos 20 minutos. Y ya lo vamos a sacar. Han pasado 20 minutos. Esto está perfecto. Sigue suave, se va a endurar a medida que se enfríe. Vamos a dejar que se enfríe así en la lata unos 20 minutos después. Esta lata la voy a poner sobre una rejilla y no la voy a tocar hasta que esté bien, bien frío. Esto ya está completamente frío. Ahora voy a cortar esto en cuadrados. Voy a usar una regla para que me salga así lo más exacto posible. Porque después vamos a cortar cada cuadrado en un triángulo. Esta niña hermosa es mi nueva. Ya la han conocido en los wines, ¿se acuerdan? Y ese bebecito que ven ahí adentro, ese es mi nuevo nieto. Ay, bueno, la pura cabeza. Susy nos está cortando esto. Hemos decidido usar la rejilla que hemos usado para que se enfríe esto. Y estamos calculando más o menos 4 pulgadas. Yo la verdad no sé qué es eso en centímetros, pero les voy a poner en la receta. Entonces estamos cortando ahorita verticalmente y esto lo vamos a cortar horizontal. Así que ahora vamos a calcular un cuadrado y lo cortamos verticalmente. Y ahora vamos a cortar cada uno de los cuadrados en diagonal para tener triángulo. Estoy derritiendo 200 gramos de chocolate oscuro en baño maría. Pueden hacer esto en microondas si quieren, pero tienen que tener mucho cuidado que no se les queme. Así que tendrían que sacarlo así cada 30 segundos y darle una buena revol... O sea, revolverlo bien. Yo prefiero hacerlo así. Ahora vamos a poner cada punta en este chocolate derretido. Así que así vamos a hacer. Vamos a dejar que el exceso de chocolate se caiga aquí a la lata y que se nos endure otra vez ese chocolate. ¡Ay, Diosito! ¡Ahorita vamos a probar esto! Transferí las galletas de nuestras rejillas aquí a una lata de hornear. Lo cubrí con papel aluminio sin aplastarlos, obviamente, y lo metí esto al refrigerador para que el chocolate se nos enfríe bien. Y ¡ay, miren eso! ¡Qué delicioso! Voy a conservar esto en el refri en un recipiente cerrado antes de servirlo. Pero esto está perfecto. A ver, vamos a probar uno de estos. Miren esto. ¡Ay, Jesús María! Vamos a comer la parte del chocolate primero. Esto está perfecto. Es que la galleta de vainilla está tan deliciosa, se derrite en la boca de uno, y las nueces encima, que están como crocantes y a la vez medio masticables, uno ni se da cuenta que está esa mermeladita ahí al medio, que hace que esto esté más caramelizado. ¡Oh, my God! Esto está fantástico, fantástico. Espero que les haya gustado esta receta. Si es que les gustó, no se olviden de darme un dedito para arriba, por favor. Y si pueden compartir este video con sus amigos, ¡mil gracias! Si no se han suscrito, aquí está el link para suscribirse. Y gracias. Yo les voy a tener esta receta en la página web, en español, para que la puedan imprimir si gustan. Mientras tanto, estén bien y nos vemos pronto. ¡Gracias!